¿Qué es lo que usted va a dar exactamente cuando usted es largo, si es que Lima de posibilidades no se hace? Vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de transporte y la no conducción. Muchísimas cosas por resolver, pero ha enfatizado en el tema de la conducción. Y el tema de la familia, lo sabe muy bien. Vamos a... los padres de familia estén en sus hogares para impartir valores implícitos a los consejos. Nos promete que no se va a olvidar más legal. No, no. Y tampoco los alumnos se van a olvidar de la necesidad. Tampoco, tampoco. Muy bien. Y hay que marcar los trenes, los dos trenes. Los trenes de Avanza País. Muy bien. Les deseamos muchísima suerte. Que Dios les dé sabiduría para hacer este trabajo.